hola qué tal cómo les va le damos la bienvenida nueva edición de unirrio tv día jueves la última de la semana y porque decimos la última ya que mañana viernes vamos a tener una nueva colación de grado y posgrado en la sala jose duarte de el campus universitario por tal motivo estaremos transmitiendo en vivo todas las instancias de esta nueva colación retomamos ahora el aspecto informativo de la edición del día de la fecha vamos a empezar dialogando con cristian de angelo quien es secretario de ciencia y técnica subsecretario de ciencia y técnica en realidad de nuestra casa de estudios hablamos sobre lo que son los cst esto es lo vamos a decir bien el consejo directivo del centro científico técnico del conicet de córdoba la universidad nacional de río cuarto es sede de esta reunión por tal motivo hablamos con cristian de angelo hoy vienen representantes del centro científico tecnológico del conicet córdoba el cct córdoba viene la directora la vicedirectora y directores de institutos de que están en la ciudad de córdoba y de villamaría y se van a reunir aquí en la reunión de consejo directivo que tienen mensualmente el cct para tratar temas propios del manejo digamos de todo lo que es la investigación que lleva adelante con incet en la provincia de córdoba la primera vez que la universidad de río cuarto es sede de este tipo de reuniones así es normalmente estas reuniones se realizan en la ciudad de córdoba en la sede del cct y bueno han decidido en esta oportunidad trasladarse a río cuarto buena parte de los directores de institutos de la ciudad de córdoba y de villamaría van a viajar a río cuarto se van a reunir aquí con los directores de los ocho institutos que tenemos aquí en la universidad y quienes no puedan viajar van a participar de manera virtual en ese sentido qué implicancia tiene ser sede de esta reunión cómo se viene trabajando la articulación con el cct córdoba bueno yo creo que es muy importante ya que normalmente implica para los directores de nuestros institutos ha implicado todos los meses estar viajando para las reuniones o participar de manera virtual en alguna oportunidad y creo que el hecho de poderlo hacer presencial la discusión es mucho más fluida y bueno también la posibilidad de que los directores de los otros institutos al igual que la directora del cct puedan conocer las instalaciones de los institutos los laboratorios que bueno está previsto que luego de la reunión lo puedan hacer entonces creo que es muy importante también esto de que se puedan trasladar a las otras sedes para llevar adelante estas reuniones y cuál es la valoración que realizan de cómo se está trabajando en los institutos de doble dependencia bueno eso yo creo que es muy positivo realmente se ha notado un crecimiento muy importante de todos los institutos de las líneas de investigación eso se ve principalmente en los nuevos proyectos que se van aprobando que van llegando todo el trabajo que se ha hecho con la incorporación de nuevos becarios de investigadores hay una incorporación también muy fuerte de personal de apoyo de que da con inset para los institutos lo cual antes no teníamos no teníamos esa posibilidad no tener los institutos entonces yo creo que realmente es un trabajo muy interesante muy importante y que aporta mucho a la universidad el crecimiento de todo lo que es investigación y luego el impacto que esa investigación y ese desarrollo de los recursos humanos va a tener en la docencia de grado y de posgrado no nos vamos de ciencia y técnica vamos a seguir dialogando con cristian de angelo subsecretario de esta unidad académica si habrán visto ustedes en el ingreso hacia el nuevo sector del campus alrededor de lo que es este la guardia nueva se están realizando obras estas corresponden al nuevo edificio de la facultad de ciencias económicas en esta misma zona van a seguir desarrollándose otras obras futuras tales cuales corresponden a la unidad central de apoyo a la investigación este recordemos que va a ser un edificio del cual va a tener usos múltiples para cada una de las cinco facultades que componen la oferta académica de nuestra universidad estamos ya que hemos conseguido la firma también del ministerio se aprobó en el superior la firma del convenio por parte de la universidad y también tenemos a la firma de parte del ministro firmus con lo cual ahora ya tenemos todo para poder avanzar con el proceso de licitación la el área de coordinación técnica está avanzando con todos los pliegos el armado de los pliegos y todo para poder lanzar la licitación en breve y bueno a partir de ahí tenemos un plazo de 90 días para que se haga la licitación y luego de que se cumplan todos los plazos y se evalúe se adjudique la obra comenzar con la ejecución cuernos qué características generales tendrá este edificio para qué se va a utilizar bueno es un es la unidad central de apoyo a la investigación que es un edificio que va a tener unos 2.600 metros cuadrados en dos plantas con cuatro zonas principalmente cuatro áreas destinadas a diferentes temáticas que agrupan justamente a los temas de investigación de las diferentes facultades va a ser un centro un área de investigación que va a ser transversal de apoyo a todos los grupos de investigación de las distintas facultades y también a los institutos de doble dependencia de conicet y la universidad podrá ser utilizado por otras universidades también por otras instituciones sí por supuesto la idea es esa que justamente va a estar por la disposición y por cómo se ha diseñado la obra va a permitir fácil acceso de muestras que se puedan traer de otras universidades o desde incluso de empresas que requieran hacer uso del equipamiento que va a estar alojado allí y lo mismo para el procesamiento de datos entonces la idea es que pueda justamente brindar ese servicio a toda la región justamente también pensando que los equipos que van a estar alojados ahí son equipos que son únicos en la provincia de córdoba y por ahí en buena parte del interior del país entonces bueno realmente el impacto que va a tener en la región también va a ser muy importante recién deslindábamos algo sobre el futuro edificio también de ciencias económicas vamos a hablar ahora oportunamente de esta facultad se desarrollaron las 20 jornadas tributarias nacionales en la oportunidad hablamos con mariela flecia directora de graduados de la facultad mencionada estamos muy contentos con estas jornadas hace muchos años que se realizaron durante la aquí en la facultad y bueno después por determinados motivos se discontinúa la realización así que estamos retomando esta valiosa actividad para nuestros docentes nuestros graduados y también nuestros estudiantes qué temáticas se van a estar abordando en esta jornada en este encuentro bien son específicamente jornadas tributarias entonces todo va a ser referencia a lo que es la parte de normativa y legislación fiscal vigente en nuestro país si todas las actualizaciones referidos a esa temática persona nos decía que hace muchos años ya se viene desarrollando en la número 20 bueno cómo ha ido creciendo este encuentro cuál es la importancia de mantener este tipo de espacios bueno nosotros de la dirección de graduados proponemos justamente a contribuir a la formación y a la actualización de nuestros graduados y también brindarles la posibilidad a nuestros estudiantes avanzados a que sigan formándose más allá de lo que reciben en la formación propia de la de las cátedras que puedan tener justamente estos espacios y estar en contacto con profesionales idóneos justamente del tema profesionales que escriben a lo mejor los estudiantes estudian con los libros de quienes hoy van a estar disertando entonces nos parece realmente importante estas jornadas retomarlas y bueno y este caso en particular este año lamentablemente son en memoria por nuestro docente secretario técnico que fue nuestro secretario técnico el contador norberto por sal de peralta quien iba a coordinar justamente estas estas jornadas así que también son para nosotros muy emotivas tienen una una significación más allá de la temática incluso está presente la familia exactamente van a estar están presentes a sus hijas o familiares sus amigos que lo han acompañado y obviamente todos sus compañeros de la facultad que extrañamos su presencia y que nos ha impactado justamente lamentablemente su su partida así que bueno tiene también esa emotividad justamente las jornadas tributarias nacionales edición número 20 entonces de las jornadas tributarias nacionales en la oportunidad dialogamos ahora con quienes el decano de la facultad estamos hablando de guillermo mana es un evento muy importante porque históricamente nuestra facultad ha venido organizando estas jornadas de hecho estas son las vigésimas y las estamos retomando después de algunos años pandemia y otros eventos que no se no se habían podido organizar así que es muy importante porque es recuperar un evento que tiene alcance nacional que en el que participan muchas instituciones y que tiene una importancia para nuestra facultad destacada no es cierto es todo el mundo de los tributos así que estamos muy pero muy contentos decía que además de profesionales de la facultad participan otras instituciones sí claro tenemos paneles con la universidad bueno primero que organizamos con el consejo profesional de ciencias económicas algo que tratamos nosotros todo lo que podemos siempre estamos a hacer cosas en conjunto a sumar instituciones a sumar unidades académicas siempre tratando de trabajar de manera conjunta en este caso el consejo profesional de ciencias económicas de córdoba pero también contamos con una fuerte presencia una fuerte colaboración de la AFIP y también tenemos un panel con la universidad argentina de la empresa la UADE que también nos va a presentar trabajos que ellos hacen en su tax lab tienen un espacio de trabajo específico para todo lo tributario y también van a ser partes en un panel en particular así que digamos organiza la facultad con el consejo pero también tenemos este acompañamiento y en esta oportunidad tiene una carga emotiva porque también habrá un homenaje un reconocimiento al contador no Alberto por ser el de Peralta si bueno eso es lo que lo que Dios nos ha nos ha dado en este último tiempo nos ha quitado como uno lo quiere ver y no ni un amigo era quien estaba organizando las jornadas era quien lo estaba organizando y bueno la verdad que es un momento en ese sentido que nos impacta mucho desde lo emocional por lo cual es absolutamente justo merecido que esta jornada sea un tributo un tributo a la memoria del NONE Proponemos ahora un breve paréntesis institucional ya volvemos como siempre con más información desde nuestro campus Unirrio TV Cuidemos la energía la de los que preparan el mate la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país necesitamos el compromiso de toda la sociedad entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos cuidemos, cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país Argentina Presidencia todo y todo el mundo huele Gracias por ver el video. 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 Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los equipamientos? 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 No son los equipamientos? ¿Cuáles 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 son los equipamientos? generales que obtienen de esta experiencia, tanto los chicos ingresantes y los tutores? En general, nosotros estamos súper satisfechos, es un programa que tiene muchos años en nuestra facultad, lleva más de 10 años y estamos muy satisfechos y por eso lo sostenemos, muy felices a este proyecto de Tutorías Pares. En general se detectan a tiempo algunas dificultades de los estudiantes que pueden llegar a ser dificultades en el aprendizaje, en la adaptación, en la elección de la carrera, entonces a partir de lo que identifican los tutores pares en las entrevistas que tienen generalmente de manera semanal con los tutorados, son derivados al área de orientación vocacional de la universidad, al asesoramiento pedagógico de nuestra facultad, al área de registro de alumnos si tienen dificultades con alguna documentación, al área de becas si tuvieron dificultades económicas, bueno entonces es fundamental poder detectar a tiempo esas problemáticas de nuestros ingresantes. Entonces, quienes quieran participar como tutores, ¿a dónde tienen que dirigirse para inscribirse? Tenemos un formulario web de inscripción, donde tienen que subir además alguna documentación que se solicita, está disponible en la página web de la facultad de exactas y si no también en el centro de estudiantes le pueden dar información acerca de cómo encontrar este formulario de inscripción. En ediciones anteriores habíamos abordado la capacitación en apicultura, dependiente de lo que es una de las secretarías de Unés de la Casa de Estudios, con Paula Melegati, quien está a cargo justamente del plan de capacitación en lo que es trasiego de colmenas. Se había trasladado el taller para hoy, justamente día jueves 9 de noviembre. Vamos a dialogar entonces en primeros términos con Paula Melegati, quien es la docente responsable de la capacitación. Es muy interesante contar con la experiencia de alguien que se dedica a esto en una urbe tan grande como la de Córdoba y sus alrededores. Alejandro viene a contarnos esto que él viene desarrollando desde el 2018 con otro grupo de apicultores que permiten que ante las situaciones de que las colmenas estén ubicadas en lugares urbanos, que sean en plazas, en los árboles, en el entretecho de una casa, bueno y la gente quiere, digamos, tiene miedo, la gente no conoce y bueno, recurre a distintas instituciones para que les saquen el problema, entre comillas. Y bueno, dentro de esas instituciones, en Río Cuarto es el EDECOM, es EPEC o bomberos voluntarios. Por eso, en esta ocasión convocamos a personas que trabajan en estos organismos para que nos interioricemos de esta situación que sucede con las colmenas silvestres en el ámbito urbano y qué metodologías se pueden utilizar para que las rescatemos y no llegara a la situación de fumigarlas o prender fuego como ha sucedido. Contamos con participación de gente que vino representando a EPEC, gente de la municipalidad del área de zoonosis, apicultores, estudiantes de la universidad. Y bueno, creemos que este sería el puntapié inicial para un trabajo en conjunto en Río Cuarto y el Gran Río Cuarto, para que nosotros desde la universidad y el resto de las instituciones nos pongamos mancomunadamente los esfuerzos para trabajar en conjunto y bueno, tener una respuesta acorde a las demandas que surgen, que es en un momento del año, septiembre o octubre, y que es intensa esa demanda. Entonces, bueno, una forma de resolverlo es a través de capacitarnos y bueno, poner manos a la obra. Profesora, ¿cómo sigue el curso? Ahora se está desarrollando una parte teórica, ¿va a haber una parte práctica? Sí, va a haber una parte práctica después del almuerzo aquí en el campo de docencia y experimentación, en el apiaro experimental, donde vamos a hacer la técnica que se llama trasiego de una colmena que se metió en un mueble y que hizo sus propios panales. Entonces, ver cómo es el manejo de toda esa familia de abejas, sus panales, cómo lo trasladamos a una colmena estándar, que es la que se usa en apicultura, para darle un fin productivo y a la vez sacarle de este lugar donde genera el inconveniente. Recordamos que esta capacitación es para público en general, pero también específicamente para personal policial, personal de bomberos y también dependencias de energía eléctrica. Ahora hablamos con Carlos Macei, trabajador de EPEC, Empresa Provincial de Energía de la provincia de Córdoba. Nosotros particularmente nos encontramos en formas de ahí, digamos, con este tipo de situaciones, principalmente en lo que es la parte de todas las estructuras de hormigón, está bien que tenemos, subestaciones, postes, y muchas veces nos hemos encontrado con el hecho de tener que trabajar con un panal, una colmena, está bien al lado. Si bien nosotros utilizamos todos los que son el equipo de seguridad, digamos, para trabajar, nos interesa también el hecho porque nosotros trabajamos con todo lo que es la parte de seguridad en altura. Y bueno, entonces un poco el manejo de las herramientas, tenemos que tenerlo bien, como se llama, bastante articulado el tema, y bueno, y tratar de ver cómo podemos hacer el trabajo, ¿no? Y bueno, si bien es la primera vez que nos topamos con este tipo de cosas, conocer cómo es toda la situación, ¿no? Y bueno, por eso venimos y después tratar de ver, digamos, cómo se articula el trabajo, ¿no? Y bueno, tratar de ver, digamos, de qué manera después seguimos adelante con esto. Carlos, hasta ahora los contenidos que se han dado, los temas que se están dictando en este curso, ¿le han sido útiles? ¿Son conocimientos que usted ya tenía o se llevan algunos conocimientos nuevos? En realidad, digamos, es la primera vez. Es la primera vez, no conocemos del tema, está bien, particularmente nos encontramos con todo nuevo, está bien, y bueno, y casualmente es el puntapié inicial como para empezar a ver de qué manera podemos llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? Llegamos así al final de la presente edición. Como bien dijimos al comienzo, mañana tendremos colación en el horario habitual de nuestro noticiero, así que nos reencontramos con este mismo formato, con este mismo material, el próximo lunes a la hora de siempre. Tengan todos y todas un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!